Santa Sede, Papa Francisco pide llevar la caricia de Dios a los más necesitados. El Papa Francisco recibió en el aula Pablo VI a 700 miembros de Caritas Italia con el motivo del 45 aniversario de esta entidad y los alentó a llevar la caricia misericordiosa del Señor a los más necesitados, entre ellos los inmigrantes que esperan de las comunidades cristianas una respuesta a su llamado discreto y persistente. En su discurso, Francisco recordó que Cristo pide de sus discípulos el compromiso de un amor concreto por cada ser humano, con una opción preferencial por los pobres. En ese sentido, dijo que Caritas se enfrenta a la difícil tarea de ser estímulo para que toda la comunidad crezca en la caridad y encuentre caminos siempre nuevos para acercarse a los más pobres, capaz de leer y enfrentarse a las situaciones que oprimen a millones de hermanos en Italia y en el mundo entero. El pontífice destacó que Caritas promueve y alentó a trabajar por una legislación en favor del bien común y de la protección de los grupos más vulnerables. El Señor salió a nuestro encuentro en sus rostros y las historias de los hermanos y hermanas más necesitados, afirmó. Está a la puerta de nuestro corazón, de nuestras comunidades y espera a que alguien responda a su llamar discreto y persistente. Espera la caridad, es decir, la caricia misericordiosa del Señor a través de la mano de su iglesia. Una caricia que exprese la ternura, la cercanía del Padre, añadió.